Lali, ¿es cierto que el apodo, Lali, con el que te conoce todo el mundo, te lo puso cuando naciste tu hermano, porque no le salía a decir Mariana? Es verdad, nos llevamos 13 meses de diferencia en lo más grande. Ah, súper seguido. Súper seguido, sí, mamá y papá. Es decir, se les había roto la tele. Entonces somos muy seguiditos y él era un bebito cuando yo nací, imaginate. Entonces no le salía a decirme Mario, Maru, todas las aleaturas de Mariana. Entonces me empezó a decir Lali y me quedó para siempre. Yo tuve uso de razón siendo Lali. Por todos lados Lali. Son tres hermanos, hay otro. Tres, una mujer, Ana de 27, Patricio, un año más que yo y yo de 23. Son todos seguiditos. Seguido. ¿Y algún otro en el mundo artístico o no? Es la menor de la casa. No, yo la única. Vos la única. Mamá es productora, tiene una productora que filma cosas y hace cosas muy lindas. Pero hace poco descubrió lo que le gustaba hacer hace un par de años, pero antes laburaba de otras cosas. Así que yo la inserté, digamos, de alguna manera. Sí, vos tuviste que ver. Porque ya que apoya. Por tanto acompañarme y estar en los estudios conmigo y de ver cómo trabajaba, le copó y encontró su camino por ahí. Es bueno. Es cierto, Lali, que sos fanática de Queen y que cuando eras chiquitita ensayabas haciendo de Freddie Mercury, cantando y bailando, gritando en el espejo. Al día de hoy no me sale Freddie, pero lo intentaba. Lo has intentado. Lo intentaba. Sí, era mi 6, 7 años, el primer disco, porque yo usé cassette. Yo viví en los 90. Pero que el último cassette agarraste vos. Claro, yo estuve en el cambio de cassette. En mi casa había varios cassettes y empezaron a estar los CDs. Y uno de ellos fue el de Queen, Grandes Éxitos. Y yo cuando lo escuché no podía entender que eso sea real. Que alguien pudiera cantar así. Que alguien pudiera cantar así y ni hablar cuando lo vi por primera vez. En un video que dije, claro, era un monstruo. Todo el despliegue. Yo jugaba a imitarlo, me ponía cocos, escapas, todo. ¿Es cierto que de niña te gustaba mucho jugar al fútbol con los varones? De niña y ahora. Ahora también. De niña tenía tiempo, ahora ya no. Pero me encanta. Es que mi hermano es jugador de fútbol. Mi papá es de fútbol infantil. En mi casa mucho fútbol todo el día. Y yo era un varón más, casi. ¿Y te sentás a ver, no sé, un partido tranquila? No, ya no, pero de chica sí. Era fanática de River y... ¿Viste? Uno, mirá. Era fanática de River y me copaba el fútbol. Sobre todo jugarlo. Siempre me veías entre los varones. No sé, pateando una botella, cualquier cosa. Siempre jugando. ¿Tu hermano futbolista hasta acá dónde llegó? Mi hermano se fue a vivir a Italia cinco años por jugar al fútbol. Ahora volvió a Argentina. Pero él juega futsal, ¿viste? Ah, claro. Que allá es profesional, acá es semi-amater. Así que le fue muy bien allá, por suerte. Es buen jugador. Es cierto, Lali, que tu primer papel de televisión, esta la has contado, la hemos pasado acá porque es maravillosa. ¿Lo conseguiste porque entraste a un casting equivocado? Es increíble. A dos cuadras de distancia del que yo había visto la publicidad en la tele y al que me metí por error, que era este de Cris Morena, que era un casting privado, no habían hecho publicidad para llamar chicos ni nada, claro. Y me metí y me preguntaron de dónde venía. La respuesta fue de mi casa, me tomé el 60, me dijeron, no, 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 corazón, ¿qué agencia? Dije que no tenía, representante no tenía, me dijeron, ¿qué haces acá? Dije, no sé, vi la publicidad, qué publicidad. Bueno, tú me lo he sabido. Además había un pequeño asunto familiar, ¿no? Que no te había... No me había que ir a llevar mi mamá. Exacto. Y mi hermana, que en ese momento tenía 15, yo 10, se puso atrás de mi mamá y me dijo... Y me llevó ella a escondidas, así que le debo todo a mi hermana, porque después me llamaron a la semana que había quedado y mi mamá ahí se enteró que había ido al casting y me retó un poco, pero después se puso contenta. Y después aflojó. Sí, un poco. 10 años, eras chiquitita. 10 años, sí, sí. ¿Te ves a vos en ese momento chiquita o bueno, lo viviste así vos y te parece tan normal? No, no, no me parece para nada normal. ¿Estabas en la escuela? Sí, hasta la secundaria, hasta el quinto año, yo seguí yendo al colegio y trabajando a la vez, con mucho trabajo por suerte. Y fue toda una movida, sobre todo la secundaria. De chica me pasaba que como era más un juego en mi cabeza, para mí ir a grabar era como mi hermano iba a fútbol o mi hermana a pintura, era como ir a grabar. Claro, claro. Yo iba, me ponía, jugaba a ser otra persona, para mí era lo más divertido del mundo. Aparte miraba mucho cine de chica, me gustaba, sabía que había algo ahí que a mí me atraía de la actuación y de la ficción y de la música, ¿no? Pero no sabía que me iba a dedicar a eso. Así que siempre fue un juego y a mis 14 años te diría ya, dije, no, bueno, me pagan un sueldo, esto es un trabajo. Y aparte tenía ganas de hacerlo para siempre, entonces me daba cuenta que lo iba a hacer para toda la vida. Ahí hiciste el click entonces. Ahí hice el click y me lo tomé como más, bueno, es mi trabajo, quiero, no sé, el día de mañana comprar mi casa y, no sé, criar a mis hijos con el dinero de mi trabajo, que sea este mi trabajo. Es cierto que una de las razones también que te inspiró para ser actriz fue ver a China Zorrilla en Esperando la Carrosa. La gran China Zorrilla. La gran China. Hermosa. Sí, es que la vi a ella y primero pregunté si era que estaba actuando o era una señora que era así. Y me dijeron, no, no, está actuando. Un poco y un poco. O sea que si vos mentís, se puede hacer esa maravilla. Claro. Y ahí me copé y dije, yo quiero ser como esta señora. Una gran de China. Es de mis actrices preferidas, lejos. Mirá vos. ¿Hay algún otro papel que te haya marcado así como el de China? Como el de Elvira. No, bueno, en Comedia me parece el mejor del mundo ese. Es necesario. En teatro China era muy buena. Yo la iba a ver de chica, tanto no me acuerdo, pero me acuerdo que era para mí la señora de la película y que me parecía maravillosa. Después ya en Buenos Aires dejó de actuar hace unos años. Estaba más grande, pero dirigí y hacía otras cosas. Mirá. Sí, la admiro mucho, la admiraba mucho. Hablando de actuación, Lali, ¿es cierto que tu primer beso fue en un capítulo de Rincón de Luz? Sí, en tele. Pobre, ¿no? Qué fuerte. ¿A qué edad? ¿Cómo? ¿A qué edad? A los 10. A los 10, ya. Allá. Con tele que había cumplido 11, pero ahí. Chiquitita mismo. Sí, en Rincón de Luz, con mi compañero Agustín Sierra, que yo gustaba de él en la vida, aparte. Él no me daba bola. Sí. Yo gustaba de él en la vida real. Imagínese eso lo que fue para vos. Sí, entonces me tocó, cuando leo el libreto y veo que me tocaba el beso, fue como... Y todavía se lo digo hoy a Agustín y nos reímos, porque somos muy amigos, pero sí fue mi beso con él. ¿Pudiste cerrar después esa cuenta vendiente? Y jamás me dio bola, entonces, bueno, me olvidé de él. Me olvidé de él al toque. Me planteaba otra cosa. Ya después me gustó otro. Pero Agustín que vive con modelos en su vida real, es un fenómeno. Bueno, no, no, porque tenía que gustar de mí. Aparte, éramos amigos también. A mí una chica de tu estilo me decía decir eso. No, pero yo en ese momento... Pero Gemma, usted no se compare, discúlpame. Otra vez su vida y la de Lali Expositor. No tienen nada. Pero no me bajes. ¿Cuándo lo va a entender? Yo no me comparaba con él. Yo lo entiendo, me pasó en esa edad que eso es rarísimo, como, ¿viste? 12, 13, que estás como que no estás creciendo bien. Claro. Es la cara extraña, las paletas grandes. O sea que ahí quedó un poco, ¿viste? Un poco. Yo quedé, aún estoy desordenado. Es cierto que cuando estabas en primero del liceo, te dormiste un día en una clase, estabas agotada, y la macanuda de la profesora te dijo, Floricientita, decíle a Cris Morena que no te explote tanto. Sí, una amorosa, le mandamos un saludo desde acá. La profe, genia. ¿Así con esas frases, pues? Es que yo, claro, estaba muy cansada, la verdad. Muchilada. O sea, ¿es unos horarios? Aparte, vamos a decir, esto eran las dos primeras horas del viernes. Chicos, ¿quién aguanta geografía? ¿A vos qué parece? Entonces, encima invierno, todo mal, que todavía está oscuro el día. Y con la campera de esas inflables de frío, entonces como que me comí en la campera y empecé a morir ahí. Y en un momento me enganchó y me dijo esa frase desafortunada. Mis compañeros igual me bancaban, así que, espero que no le diga sí. Así que superé el momento con psicólogo y con los años. Lo pude superar y acá estoy con ustedes. ¿En esa época ibas al liceo temprano, después a grabar, hasta tarde y después a...? Trabajo, ¿verdad? Y salía al mediodía, iba directo así corriendo para llegar a grabar y grababa hasta la noche. ¿Comías en el viaje? Claro, tenía. Mi blanda en el auto, los libretos y en el viaje, que era bastante largo, estudiaba y comía y llegaba, grababa hasta la noche. ¿Salías qué? A las 9 de la noche, 10. 11 de la noche, 10 de la noche. ¿Y ahí a estudiar algo para el otro día? Ahí a mi casa, a verle la cara a mi familia, si no, a ver qué tal si es tu hermana, ¿te acordás? Claro. No, tenía la vida organizada para que todo funcione, porque para mis viejos, lógicamente, el colegio era prioridad. Entonces, yo estudiaba para que me vaya bien y sacarme el colegio de encima. En algún punto no escuchen esto, hay que estudiar para saber. Hay que estudiar para saber. Pero yo hacía el esfuerzo para estudiar y rendir bien, cosa de no llevarme materias y poder seguir trabajando, que era lo que yo quería hacer. ¿Y qué te habían dicho tus padres? ¿Tenés que llegar hasta dónde? ¿Terminar todo el liceo? No, terminar el colegio, o sea, era lo fundamental. Y muy bien, de parte de mis viejos. Uno con el paso de los años y trabajando en mucho grupo de jóvenes, ves chicos que los padres le han dado prioridad a la actividad de él, que no está mal. En mi caso, mis padres decidieron que siga yendo al colegio y que me preocupe por terminarlo. Y eso, socialmente, está bueno ver tu cabeza, porque compartís con tus compañeros otra realidad. Yo, no sé, a lo mejor era conocida y la bizarrea de salir a la calle y que la gente te conozca, para mis compañeros era como, ¿eh? ¿Por qué te piden un autógrafo? Y esa normalidad que yo tenía en el colegio para mí era muy necesaria y me hacía muy bien. Claro, para seguir con los pies en la tierra. Claro, cabe la tierra, claro. Estuvo muy bueno haber hecho el colegio como correspondía y todo. Me costó en algunos momentos, pero... Vos has dicho por ahí, es lo que viví, entonces, cuando te preguntan, bueno, te hubiera gustado la otra vida, la de, por ahí, viajes de egresados, vos te ibas de gira. Nunca fue un viaje de egresados. Nunca fuiste. No, pero, qué sé yo, no sé cómo hubiese sido vivir de la manera que, como si no hubiese trabajado de esto. Yo, mi vida se conformó con esto. Yo tengo la personalidad que tengo hoy, gracias a haber trabajado, y soy como soy por las experiencias que he tenido por mi trabajo también. Entonces, no sé cómo hubiese sido en mi vida, no lo sé. Es maravilloso eso, porque la adolescencia en realidad es una etapa espantosa. Más vale pasarla. Más vale que pase. Ustedes se jempan, ponemos a trabajar a todos los adolescentes para que pasen mejor. De verdad, el hecho de haber encontrado mi vocación... Eso te ayuda un montón. No, y es una bendición. Digo, hay jóvenes que están muy bien, que se buscan y eligen una carrera, y la elijan y agarran otra, y está buscando tu camino, así que para mí es una bendición haber encontrado lo que quería ser de tan chica. Claro, me hablo. Dali, ¿es cierto que una vez te presentaste y ganaste un campeonato de patín artístico, que en realidad lo ganaste porque no había nadie más participando? Porque era la... Pobre. Sí, era la única concursante. ¿Hacías patín? Salí primera. Menos mal. Pará, y tengo la foto tremenda. Tengo la foto, mirá, no la traje. Tengo la foto en el puesto 1, con mi trofeo todo, mi mallita de patín, pero no hay nadie en el 2 y 3. Se ve como lo vacío y yo, parada desde el 1, pero me creía Susana Jiménez, olvidate. Y en ese momento te diste, ¿te dabas cuenta de la realidad o con los años? No, ¿cómo? Lo gané porque lo merecía. Olvidate, era un error. Sola, sola. Sí, lo podría haber declarado de cierto, así que fue digno por lo menos. Pero para defenderme, te voy a decir que competía sola porque yo competía en una categoría que no había niñas de mi edad. Opa, pero... Es más, una vez me descalificaron por hacer una... ¿cómo se decía? Pirueta. No era pirueta, pero no importa. Una pirueta, una figura, muchas gracias, que era el ángel, que era muy difícil, con la pata acá, y era para chicas grandes. Y me descalificaron los guachos en vez de felicitarme. No me digas, pero qué, que los vamos a buscar. Así que fue una revancha haber ganado el primer puesto, aunque con Pita Sola. Claro, 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 claro. ¿Es cierto que aprendiste baile con el coreógrafo de Beyoncé? No, no aprendí baile. Fui a un seminario hace poco, que vino a dar acá Derek Mitchell, que era un... Acá, Argentina. Acá. Sí. Es que somos casi... Llegué hoy, chico, báncame. Sí. En Argentina vino este chico Derek, un capo, no solo de Beyoncé, no sé si no de muchas figuras de la música que cantan. Así que me metí ahí y encontré un lugar para poder estar en el seminario. Ya. Tengo mi profe, Mati, y mucha gente que me va ayudando a mejorar en el baile. Sí, porque metés mucho baile. Mucho baile. Es un show, este disco se llama A Bailar, de hecho. A Bailar, sí, sí. Y es un show pensado desde lo visual absolutamente, además de sonar genial en vivo por los músicos que tengo, no tanto por mí. Las pantallas, los bailarines, el vestuario. Sí, sí, pero además hay coreografía. Todo genera un impacto en lo visual y la coreografía es fundamental en eso, así que hay mucho baile y mucho power ahí. Claro. ¿Es cierto, Lali, que le tenés fobia a los pies? No sé si es fobia, me parece una cosa espantosa. Me miró, me miró los míos. Esperen un poquito. Yo tengo un zapato de Dateli divino acá, por las dudas ya pasan. No, me encanta verte el pie ahora, porque es punta cerrada. No hay problema con este pie. No, el pie, ¿qué es esa cosa ahí rara? El dedo, el dedo gordo te molesta, no te cierra. No, no, la forma, tendría que haber sido una cosa redonda que uno no le moleste. El dedo. Tipo elefante. La gente muy delgada que tiene el pie flaco, a mí me da como cosa. ¿Y el tuyo te gusta, por ejemplo? No, no los miro. Ah, no, 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 lo ignorás. No tenemos relación, están ahí todo bien, me sirven. No tienen relación, te llevan para el mundo estero, pero no. No, no. Entonces tu pareja vive de medias, por las dudas. No, pobre, anda en patas, pero yo trato de no mirar eso. Eso. Qué increíble. ¿Es cierto que en tu auto se puede encontrar literalmente cualquier cosa? Gente, puedes encontrar, gente desconocida. Bueno, bien. Sí, hay de todo. Pero porque vivo en ese auto. La gente no me entiende. Mi papá, voy a la casa de mi papá y me quiere lavar el auto y es un intento que no llega a ningún lugar. Porque la cantidad de cosas que hay, es mi placar, es mi cocina. Es mi vida. Tiro los libros, tiro todo, discos. Es bastante enquilombado, pero tiene que ver con cómo es mi día normalmente. Claro, saquitos de té, escuché por ahí. Saquitos de té. No me quedó claro si en uso o por ser usados los saquitos. Todo. No, como llevo muchos tés en la cartera porque me gusta mucho tomar té, a veces capaz... Se cae alguno. Y tengo, claro, ahí sobres de té y cosas y... Bien. Y es mi vida, chicos, ¿qué quieren que haga? Bastante buena persona soy, mirá. Es cierto que no sos muy buena en la cocina, pero que tenés un plato, una especialidad... Que te morís. Que son los fideos con manteca. ¿Es así? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Qué chef, eh. No. Eso y el producto congelado es un gran amigo. Y sí, pero porque vivo sola y entonces tengo que salir del paso a veces. Verduras, frutas. No tengo que comer bien igual, es importante. Sí. Pero bueno, el fideos con manteca a la vez me salen al dente. Está todo bien con el fideos con manteca. ¿Invitás gente y haces unos fideos con manteca? No. ¿O vas hasta afuera? No. Ya que estamos bombas. No, o se pide algo buenísimo o me esmero. A veces me esmero, eh. Ah, sí. Disculpame, a veces me elevo. Ah, ¿y qué sale? Sale, por ejemplo, el pollo al verdeo me sale bien. Oh, lindo. Muy bien. Bueno, no está tan mal, ¿viste? ¿Con arroz, puré o con qué? ¿Con ensalada? No, capaz con verduritas al horno, así al hornito. Sí, lindo. Verduras grilladas. O con algún puré. Bien. Y ya está. Y por ahí está. Puré de bolsa, no se sabe. Puré, listo, listo. ¿No sos vegetariana, algo de eso? No. No. Es de todo, tranquila. No, trato de comer sano, me refiero a, por ejemplo, como frito, como estoy todo el día moviéndome y todo, trato de estar bien, ¿no? Liviana. Claro. Y aparte es mi única, como no voy al gimnasio ni nada de esas cosas que me parecen el espanto. No haces nada de eso, pero porque entrenas al bailar. No, bailo, bailo. Pero bueno, no estoy pensando que estoy entrenando, estoy bailando. Pero bueno, trato de cuidarme porque aparte me gusta comer sano, no solamente por los físicos. Bien. Lali, ¿es cierto que a tus 14 jóvenes años tuviste un conato de discusión, una pelea con un policía en una comisaría? Bueno, tengo muchísima razón. Una historia maravillosa. Eso fue tremendo. Mirá, un día estoy con mi hermana y una amiga caminando por la calle y nos intercepta una moto con dos personas, tres creo que eran, iban muy amuchados en su moto. Para robarnos, ¿no? Para asaltarnos. Yo ya mal, porque el tipo nos pide, bueno, también las cosas. ¿Apuntó y todo? Sí, todo muy horrible. Y mi hermana y la amiga como así para darle el bolso y todo. Y yo me quedé así como diciendo, ¿por qué te tengo que dar mi cartera? No hay inconsciente. Entonces hago así y saco un desodorante que tenía la cartera y le digo, Tomás, ya todo mal el tipo. Me arranca así, me arranca. Bueno, tengo una situación violenta y estábamos a dos cuadras de una comisaría. Entonces, cuando sucede eso, vamos a la comisaría. Ahora, escuchame, están acá en la esquina, o sea, si salen ya los agarran, ¿viste? Como la desesperación de Fakan Frenz, ¿eh? En tus ojos. Y bueno, tengo una parcimonio, una cosa así como que a mí me ponía muy nerviosa. Tengo un carácter bastante vehemente. Entonces me dicen, ya la tenemos, señorita, y se mete para adentro. Y queda la puerta un poco entreabierta de donde estaba el oficial Ramírez, por donde le queda. Entonces yo, esperando así, porque las otras dos estaban llorando así, entre yo, con mis 14, tratando de llevar la situación a resolverla. Entonces yo veo que el oficial Ramírez, o no sé cómo se llamaba, estaba muy ocupado colgando un afiche de Jessica Sirio en su pared. No, no lo puedo creer. Hermosa, Jessica. Hermosa. Un lomo como pocas veces yo lo ve. Bestias. Pero tenía que ser en el momento que yo quería hacer la denuncia oficial. Entonces ahí, cuando él salió, no puedo creer, y dijo cosas que no vamos a repetir porque estamos en televisión y debe haber gente joven mirando el programa ahora. Pero bueno, obviamente me enojé y no fue una situación grata, pero nada, el tipo se asustó un poco con mi reacción, pero bueno, yo tenía razón. Estaba preocupadísimo a ver si octubre con la foto de ella en el calendario quedaba bien. Tremendo, sí. Difícil de competir, eso, que salía, corría un chorro, seguía mirando a Jessica a Jessica. Claro. Es cierto que en un show de La Plata estabas a punto de salir a escena y sin querer se te escapó un pequeño improperio, un exabrupto. Y de pronto lo escucharon nada más ni nada menos que 20.000 personas de una del otro lado. Fue un horror. ¿Qué? Yo era muy chiquita aparte. ¿Qué pasa? En Floricienta hacía un papel muy tierno de la niña del programa, entonces me tenía unos vestiditos todos amorosos y no sé qué. Y tira una puteada porque nos pasa que era un estadio abierto en La Plata. Y Floricienta, el espectáculo no tenía un telón, tenía como unas cosas muy pesadas, como de, no te digo hierro, pero eran muy pesadas, ¿no? Como plateadas así fuertes. Que se abrían con una cosa mecánica. Y por el viento del estadio abierto se pega una a la otra y no podíamos, éramos un nene y yo, Estefano y yo, que con nuestros deditos tratábamos de abrir eso para salir a escena. A Proceño que nos estaba esperando Florencia Bertotti para decir la letra. El pianito ya había empezado todo y nadie hablaba con Florencia Bertotti, con Floricienta. Entonces yo de los nervios le digo, dale. Y eso se, 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 con el eco y fue, dale, dale, dale. Y el viento nos trajo la risa de 20.000 personas. Yo me quería morir. Pero bueno. Saliste en... Y salí con mi vestidito como, yo no lo dije. Fue otra voz, no fue la mía. No fue la mía. Lo cierto es que pudiste abrir y salir. Yo como si nada, ¿eh? El príncipe te está buscando. Salí como, aquí no ha pasado nada. Siempre hay que seguir, eso es importante. Siempre, sí, sí. Lali, bueno, están visto acá que tenés una cantidad de fanáticos impresionantes en Argentina, en Uruguay, en varios países más. Pero es verdad, es cierto que llegaste a ver un muchacho con tu cara tatuada en su cuerpo. Sí, en su homóplato. Bueno. Fuerte. Muchacho grande. Quiero decir, no es que estaba en la cosa adolescente que capaz estaba creciendo y dijo, yo me lo hago porque es mi ídolo. No, muchacho grande, tenía mi cara, pobre. En su homóplato, muy grande, así, así. Casi tamaño real. Te vio y te lo mostró, peló remera. Y yo iba a la puerta del lugar donde grabábamos en ese momento, estábamos haciendo casi ángeles, y vi una foto en realidad de su hombro, yo con esta cara, una cara. Encima eligió una foto en la que yo no estoy agraciada, para peor. Pero bueno. Estaba bien hecho el tatuaje por lo menos. Un amor, lo hizo seguramente su cariño. ¿Bien hecho el tatuaje o Malena? Estaba muy bien hecho, te da la impresión, sí. ¿Sos de tener tatuajes vos? Tengo dos chiquititos. Uno acá en la costilla, que es la palabra happiness, con un corazoncito. Ah, que de la otra vuelta sí, también había gente que tenía el tatuaje. Sí. Es verdad, que empezaron a mostrarla. Y acá un símbolo, en la nuca, pequeño, que se llama símbolo Shea, que significa arte y expresión, y tiene una explicación muy linda. Simbolito. ¿Sos esotérica, energías y esas cosas? Sí, creo, creo. No estoy tan profunda en el asunto, no es que me ocupo de buscar información para... En algún momento lo voy a hacer, creo que uno llega un momento en el día que lo necesitas. Pero creo profundamente en las energías y sí, en la buena onda sobre todo. Me parece que muchas de las cosas que uno pueda conseguir dependen de cómo sos vos, de la onda que tenés, de cómo llevas la vida adelante, sin duda. Te he escuchado en varias notas de dos modos hablar de gente muy desagradable. En una nota decías, me cruzo con tres desagradables por semana, una cosa así. Y perdí el mundo. De cómo vivís esa otra parte, que debe ser la parte difícil de tu mundo. Sí, no es tan difícil. Creo que depende de uno, como te decía recién. Yo voy por la vida, trato de tener buena onda o trato de ser agradecida con las cosas que me pasan, a la gente que me ayuda a mí a lograr cosas. Creo que cuando vos sos agradecido, tenés una educación que viene de tu casa, eso tiene mucho que ver también. Trabajas de lo que trabajes, seas famoso, no seas famoso, nada importa, digo, vos sos vos. Y el trato con las personas, para mí es fundamental, para sentirme bien y que la gente tenga un buen recuerdo tuyo y yo llevarme gente que quiera volver a cruzarme en la vida. Y este trabajo a veces tiene situaciones en las que la gente cree otra cosa. Este trabajo es muy genial porque te da todo lo que soñaste alguna vez o te transforma en algo que no querías hacer. Tenés dos opciones. Y hay gente que elige la opción mala, que es creer que esta situación de tener a alguien que venga a verte, como en este caso hoy, acá, las chicas, eso a vos te tiene que transformar tu manera de ser. Yo hablo así como estoy hablando con vos, con mi madre, o soy así desde el momento que soy chica. A mí mi trabajo no me modificó más que darme una profesión, sentirme querida, eso no lo puedo obviar, la verdad es que yo me siento una persona querida. Pero también es como uno se muestra. Yo creo que impongo respeto, entonces me devuelven lo mismo. Bien. Así que respeto. Eso te lo dijo para vos. Eso te lo dijo para vos clarito, te mando el mensaje. Es cierto que tu historia de amor con tu actual pareja, con Benjamín Amadeo, empezó gracias a una historia de celos en un recital de Calamaro o una escena de celos. No, no empezó ahí. Empezó antes. Ya nos gustábamos de antes, pero no estábamos juntos por motivos X de la vida. Y un día me lo encuentro en un recital de Calamaro. Yo estaba con otra persona y él estaba con otra persona. Le decía la muerte a esa otra persona. Supongo que él también a la persona estaba conmigo. ¿Pero estaban con otras personas ya en situación de pareja o salientes? Saliendo, saliendo cada uno con otras personas. Bueno. No, no, hombre, ahí. Es el único lugar donde no tiene que ahondar. Te embarullé un poco. Yo creí morir porque... No, dije, claro, yo estoy enamorada de esta persona, no me puede pasar esto que me pasa. Claro, ¿te das cuenta que estabas mirando para el otro lado? No, no, viste cuando... Esto todas las chicas lo deben hacer, viste cuando estás... O sea, el recital estaba allá, pero yo estaba así. Muy interesada en ver las luces del lugar porque por el rabillo del ojo lo veía él. Y es que así, hay que no así, es que le agarraba la mano y todas esas cosas. Pero después de eso empezamos a salir, no por eso, pero después de un tiempo de eso, sí. Bien. ¿Cuánto hace que están? Un montón. Van a ser 40 años de casados. Cuatro años cumplimos hace poco. Cuatro años, sí, un montón. Un montón, un montón. ¿Y te acompaña en alguna gira y eso? ¿Viajes o no? Sí, en todas las chicas él trabaja mucho también, claro. Pero siempre que puede se suma al equipo o viaja él después para venir a ver el show. Y en Buenos Aires, por supuesto que va a todos los shows que hago en Argentina. Un amor. ¡Gracias.